¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer pack tiene 42 walls y el segundo pack tiene 36 wallpapers. Espero que te gusten, son muy bonitos y ahora te puedo mostrar la vista previa del primer pack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Estos vendrán siendo los wire papers. Espero que te gusten. La calidad de estos walls es enorme. Es muy buena la calidad. Tiene bastante calidad para que puedas poner estos wire papers en cualquier plataforma En cualquier pantalla y se va a ver super bonito. Estos walls son muy grandes. Te vuelvo a decir por eso es el tamaño que tienen. Por ejemplo este wallpaper pesa 5MB. Y pues los puedes ocupar para un diseño también quizás Estos waltz están muy bonitos Y bueno como pueden ver todo esto es lo que me falta Parco por compartirles de navidad Así que nos restan unos videos que les van a encantar Bueno ahora si esto vendría siendo todo Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Por darle like, comentar y suscribirse Y todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos y me despido Hasta luego